Bueno pues hámonos con este corridazo, dice más o menos Silberado ven pasar Saludos al compa Goss, cálase compa Mardice Silberado ven pasar, a llenosar me verán muy tranquilo Al ruletear, atención no quiero dar Pues la vida me ha enseñado, a no andar acelerado Pero si buscan encuentran eso ya está comprobado Calibre 40, trae serie a glove pa' remangar Pero no se echa pa' atrás y un tiro se quieren dar Porque hay muchos cobardes que le temen atorarle No más porque cargan fierro y ya se creen que son muy grandes Pero no ha sido tan fácil el estar en donde estoy Aunque he tenido bajas hoy aquí les cuento yo 30 mil que me quitaron Pero volveré a la acción Y verán que esos 30 pronto multiplico yo Un saludo a mi carnal, 15 años en el penal En cortito ya saldrá para poder festejar San Juditas que no falten, a de llorar yo de rezarle Para salir adelante y también pa' superarme 4, 5, 4, 3, el motor se llevará mal Doble ese camioneta por ahí verán circular La 15 quedó parada porque ya quedó quemada Por la culpa de unos ratas pero no encontraron nada El nombre no se los digo porque así lo quise yo Los verdaderos amigos ya sabrán muy bien quién soy Y esto aquí no se termina Tengo libertad y vida Para seguir adelante chambeándole día con día Tengo libertad y vida